Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto está empezando, se llama Toma Nota, vamos a compartir la próxima hora por aquí, por Canal 9. Yo nada más paso a decirles que nos sigan en nuestra web www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas somos Unlar TV. Dicho esto, puedo dar inicio formal al programa de hoy, el número 47, que empieza así. Si yo digo deuda externa, probablemente algunos y algunas de quienes están viendo este programa ahora piensen en un concepto abstracto. Es complicado, ¿no? Por suerte, tenemos a Matías Mera Gelman que nos va a explicar ahora por qué es importante que La Rioja siga pensando en la deuda externa a nivel nacional y a nivel provincial. Lo escuchamos. Por estas horas en el país de lo que más se habla económicamente, más allá de la pandemia, tiene que ver con el default o el no default. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre? ¿Qué significa la posibilidad de que la República Argentina termine no pagando su parte de la deuda externa a los acreedores privados? Acá hay que diferenciar. Argentina en este momento, su conflicto no está planteado alrededor de lo que es la vinculación con el Fondo Monetario. Allí habría un acuerdo. El problema principal lo tiene la República Argentina con los acreedores privados. Y en ese marco entra la provincia de La Rioja. Provincia que tiene más de 330 millones de dólares justamente con diferentes acreedores. Por eso, el futuro de Argentina, ¿qué va a pasar con este default? Abre la posibilidad. Y acá hay un dato interesante. Si Argentina entra en default, también la provincia de La Rioja podría entrar en una renegociación de la deuda. Y en ese caso, La Rioja podría plantearse si pagar o no pagar. Y allí, para poner un dato, en el mes de agosto solamente, La Rioja debe pagar mil millones de dólares. Y el valor del dólar oficial hoy representa una cifra muy significativa en relación al presupuesto de la provincia de La Rioja. Si Argentina cae en default, es un elemento que no es tan lejano, que no es tan distante a la realidad que le toca vivir a cada uno de los riojanos y riojanas. Especialmente los que tienen una vinculación directa con el Estado provincial. Aunque en este sentido, uno también debería ser sincero y honesto y decir que parte de la economía riojana no termina teniendo alguna vinculación con el Estado provincial. Por eso, a seguir con mucha atención qué pasa con la deuda externa argentina, porque eso también puede llegar a significar qué pasa con la deuda externa de la provincia de La Rioja. Probablemente muchos y muchas profesionales están pensando en iniciar algún tipo de capacitación, de posgrado, alguna especialidad. Y qué mejor que estos tiempos de cuarentena para iniciar este tipo de cosas. Nathalie Lotier nos va a contar qué es lo que está proponiendo la Subsecretaría de Graduados de la UNLAR en esta nota. Desde la Subsecretaría de Graduados de la UNLAR se comenzó con capacitaciones de manera virtual para poder actualizar a los profesionales de la Universidad Nacional de La Rioja. Y son muy variadas las propuestas que están preparando. Algunas son gratuitas, otras aranceladas, pero de las más amplias ramas del conocimiento van desde capacitaciones en lo que es conferencias a través de la virtualidad, capacitaciones de Excel, de enseñanza, de aprendizaje, de filosofía. Todos aquellos que estén interesados y quieran participar pueden encontrar toda la información en el Facebook de Graduados de la UNLAR. Y también una propuesta súper interesante que están presentando es que desde el pasado viernes comenzaron con un ciclo de charlas y conferencias a través de Facebook Live, en donde tienen invitados que van conversando de diferentes temáticas. Lo que se puede hacer también es enviar las dudas y las consultas que se quieren revisar en la conferencia a través del correo de la Subsecretaría, que también lo pueden encontrar en el Facebook, y así participar y actualizarse. Todas estas conferencias no son solo para graduados, sino también que pueden participar docentes, no docentes, estudiantes y público en general. ¿Sabían que el Gobierno Nacional lanzó una aplicación que se llama Cuidar y que podemos usarla para controlar varios aspectos relacionados al COVID-19? Bueno, Fernando Álvarez Méndez nos va a explicar de qué se trata esta aplicación. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? En esta fase 4 que tenemos en La Rioja del aislamiento social obligatorio y preventivo, donde algunas empresas ya han empezado a abrir sus puertas, o en realidad tener actividad a puerta cerrada, por supuesto, con sistema de delivery o entrega puerta a puerta, el Gobierno Nacional, pensando en todos los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de estas nuevas excepciones, ha lanzado una aplicación que se llama Cuidar. La aplicación Cuidar está pensada y diseñada para aquellos trabajadores que forman parte de las nuevas excepciones y que, por supuesto, en este periodo de aislamiento previo no han tenido síntomas de coronavirus positivo. Es decir, que a través de esta aplicación te vas a poder mantener en contacto e informado constantemente con los sistemas de salud a nivel nacional y en el caso de que la provincia diera, también provincial. ¿Cómo funciona esto? En cualquiera de las bibliotecas del sistema Android o del sistema para aquellos que utilizan iPhone, van a poder ubicarla. La aplicación se llama Cuidar. Cuando la descargues, lo primero que te va a pedir es tu número de documento. Tenés dos opciones. Lo pones manual o escaneas el código que trae la tarjetita del DNI en la última edición. Lo podés hacer tranquilamente. El segundo paso te va a pedir permiso para poder geolocalizarte. Es decir, vos le vas a dar permiso a esta aplicación para que sepa el lugar donde estás y las actividades que realizás o los lugares que te trasladás. Esto está pensado por el Gobierno Nacional por si en el caso de que vos vieras en algún momento, tocamos madera donde esté por aquí el COVID positivo, el Estado Nacional sepa a qué lugares te dirigiste y qué lugares es los que tiene que alertar el sistema de salud por si estuviste con otras personas, poder acercarles la información para que se mantengan en cuarentena. No tiene una intención de saber dónde estás y qué haces todo el tiempo. Es solamente mantenerse informado a través del Ministerio de Salud de los lugares que frecuentan. ¿Por qué? Porque el paso 3, para que te pueda funcionar la aplicación y vos lo puedas utilizar además como un permiso para circular, es un test rápido de control para saber si tenés o si sos asintomático de COVID-19, lo cual es una muy buena noticia. Control de temperatura es lo primero que te pide, teniendo las nuevas especificaciones. Te pregunta si has tenido tos, si tenés fiebre regularmente, si pasaste la anterior etapa de la temperatura y no se registra la pérdida de olfato o la pérdida de gusto, también son síntomas positivos del coronavirus, por lo cual mucha gente que se toma la temperatura no marca las altas temperaturas que registra como positivo, pero perdió el olfato y el gusto y piensa que es por otra cosa. Guarda con eso porque puede ser síntomas de COVID-19. La aplicación lo que hace es asegurarse a través de ese test que vos estás totalmente apto para circular, porque el paso siguiente es la emisión de 3 permisos. El color celeste, que es el habilitado para circular en comercios de la zona, es decir, que vos vayas a trabajar a comercios de la zona o a comprar a comercios de las zonas cercanos a tu vivienda. El permiso verde, que es el permiso de excepción para trabajar a una distancia mucho mayor. Y el permiso rojo, que quiere decir que estás en alerta por COVID-19 positivo. En este último caso, si da rojo o si da las alertas, el Ministerio de Salud se comunica con vos inmediatamente para tratar de empezar a establecer los protocolos, porque previo a esto, sí se acercará alguien del sistema de salud a realizarte los hisopados correspondientes o te indicará dónde podés movilizarte vos en el caso de que estés en tu lugar de trabajo. La aplicación Cuidar está pensada y diseñada pura y exclusivamente para las nuevas excepciones que van a empezar a circular y para que también los entes de control puedan, a través del código QR, bajarse la declaración jurada o el certificado de aprobación de circulación. En las próximas emisiones vamos a hablar en detalle de otras aplicaciones que podés tener para hacerte el autocontrol de COVID-19, pero esta, y como siempre recomendamos nosotros, es la oficial. Y para evitar fake news y para evitar aplicaciones falsas que te estén robando los datos, efectivamente, siempre lo oficial y lo que tenga respaldo del Estado Nacional es lo que nosotros recomendamos. En los próximos bloques vamos a hablar también de otras aplicaciones para otro tipo de actividades en este aislamiento social y obligatorio. Por suerte nosotros ya en fase 4, pero siempre te decimos lo mismo, quédate en casa, es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Quienes están pensando, estudiar una carrera el próximo año o están dudando de la carrera que eligieron, atención con esta información, porque se reabrieron los procesos de orientación vocacional de la UNLAR. Y la directora del área, la directora de orientación vocacional, María Teresa Jiménez, nos va a explicar cómo se van a implementar estos procesos. Buenos días, mi nombre es María Teresa Jiménez de Díaz, soy licenciada en psicopedagogía, profesora de psicopedagogía, y la directora de la Dirección General de Orientación Vocacional. El propósito de esta comunicación es para informarles a toda la audiencia que nos sigue, es el comienzo del primer proceso de orientación vocacional, que se ha retardado un poquito por el conocimiento público que nos aqueja en el mundo entero esta pandemia, y no sabíamos qué medio utilizar para hacerlo mejor. El primer proceso de orientación vocacional va a ser de manera virtual y comienza en el día de hoy. Hoy comienza con la presencia de nuestro rector y el secretario académico del rectorado, el licenciado Molina, y como les digo, el recurso que se va a utilizar en manera virtual, vamos a poner todo nuestro énfasis para lograr el éxito que siempre hemos tenido. y bueno, y que quieran consultar, que nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook, orientación vocacional ULAR, y por Instagram, orientación vocacional VOCA. Cualquier cosa estamos, el equipo que me acompaña y yo para responder todas las inquietudes que tengan al respecto, porque es un proceso que en realidad es la institución que lo está brindando, como siempre, es nuestra Universidad Nacional de La Rioja. COVID-19, la importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico, ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedas en casa, te estás cuidando. Y además, protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Si esta pandemia nos ha puesto la vida de pies a cabezas, a todos y a todas, imagínense a las mujeres que están embarazadas o a punto de dar a luz. Bueno, de eso se trata este informe de Periodismo Joven a cargo de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la UNLAR. Lo vemos. Periodismo Joven Hola, desde Periodismo Joven te traemos un informe especial de cómo es transitar un embarazo en esta época tan particular que se está viviendo ahora, es decir, en estos tiempos actuales de la pandemia. Como sabemos, un periodo de embarazo conlleva cuidados necesarios tanto para la salud de la madre como para la del bebé. A raíz de lo que el mundo está viviendo actualmente, han surgido interrogantes sobre cómo es llevar el control en el periodo de gestación. Por eso que nos contactamos con algunos profesionales de la salud y con madres, para poder derribar todos aquellos mitos que se dicen informalmente y así transmitirle tranquilidad a la gente y recomendaciones. Me llamo Micaela, vivo en zona rural y, bueno, estoy más que todo en mi casa. Ya había decidido dejar de trabajar este año. Yo soy profe de danzas. Más que todo hago tareas del hogar y me entretengo bastante haciendo cosas para el bebé, por ejemplo. Acá les voy a mostrar, miren. Bueno, esa es la cuna. También me gusta mucho la decoración, el diseño. Así que, miren, vamos a ver. Acá hice este macramé, que es un búho. Y del bebé conseguimos algunas cosas prestadas. El huevito para el auto, compramos bañadera, nos regalaron ropa, de todo. Soy Soraya Méndez, tengo una bebé de un mes y medio. Bueno, la llegada de la cuarentena quizás la tomamos un poco tranquilas, ya que recién estaba comenzando la cuarentena cuando nació la bebé y por ahí no éramos conscientes de cuánto iba a durar ni de la importancia por ahí que tenía la pandemia, ¿sí? Sí, bueno, me preocupa tener un bebé en este contexto, en esta situación, porque, bueno, al ser tan pequeño, uno no sabe, quizás sea más prospenso a contraer la enfermedad. No tenía los recaudos necesarios en ese momento, cosa que ahora ya tengo bien claro, cómo cuidarnos y demás. Yo vivo con mi mamá y mi papá. Necesito por ahí pañales, leche, yo no salgo a hacer compras. El que hace todo es mi papá. Por ahí se piden delivery o buscamos la forma, pero yo nunca he salido, hasta el momento no he salido a la calle con la bebé. Muchas madres están asustadas, no solamente las madres, sino hay mucha gente que tiene miedo de esta enfermedad, ¿sí? Entonces lo que tratamos es de aconsejarla que extreme las precauciones en todo momento, ¿sí? Que evite salir de su domicilio, la higiene personal, como digo, de manos y el uso de barbicos. Cuando volvemos a casa nos sacamos los zapatos, nos lavamos las manos, tratamos de respetar la distancia. Con mi médico estábamos teniendo consultas virtuales, pero ahora que estoy en el último tiempo ya son presenciales. Así que tengo una doctora acá en la zona y viajo a Villa Dolores con el médico que va a hacerme el parto. En este último tiempo los controles de embarazo han vuelto casi ya a la normalidad, ¿sí? Al principio de la cuarentena muchos pacientes, o por miedo, por falta de información, no asistían a la consulta, ¿sí? Pero hoy en día el control de embarazo debe realizarse sí o sí, ya que están dadas las condiciones para realizar el mismo, ¿sí? Siempre con la protección tanto de la madre como las medidas de seguridad que tiene que tomar el médico para hacer una atención, ¿sí? Ya empezó la cuarta fase de cuarentena. Queremos preguntarle a Matías Meragel. ¿Por qué protocolo va a ser una palabra clave en esta etapa? Lo escuchamos. Una palabra a la que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar va a ser la palabra protocolo. ¿Por qué? Porque de ahora en más, en esta cuarta fase de la cuarentena que se ha planteado en la provincia de La Rioja y en gran parte de la República Argentina, un elemento central va a ser que el regreso a las diferentes tareas que tengan que ver con la producción van a estar vinculadas a que cada empresa, cada comercio, establezca diferentes mecanismos en los cuales pueda regular cómo hacer que no se ponga en riesgo la situación sanitaria de sus empleados. Por eso, vamos a empezar a escuchar constantemente hablar de protocolo. ¿Qué es protocolo? Es que en cada empresa se pueda determinar cómo funcionar de una manera que pongan el menor riesgo posible a los empleados y a los trabajadores. Esto va a tener que ver fundamentalmente con hábitos, costumbres que se van a tener que ir modificando. Los momentos de alimentación, los momentos de ir al baño, los momentos de constante poder lavarse las manos. Cuestiones que quizás tengan que ver con lo doméstico, con lo individual de cada uno. Pero que cada uno de nosotros va a tener que empezar a tener en cuenta y a considerar la necesidad al momento de poner en funcionamiento cada una de las empresas o de los comercios. Este protocolo va a ser una palabra que va a empezar a ser parte habitual de nosotros y que va a ser muy constante porque el resultado de cada uno de esos protocolos que se implementen correctamente va a ser la garantía o no de que esta etapa de la cuarentena funcione. Este 2020 está siendo un año atípico, sorprendente por donde se lo mire. Nos ha puesto a todos en situación de aprendizaje, de cambio. Y la Universidad Nacional de La Rioja no es la excepción. Hizo una encuesta, hizo un sondeo de opinión hace unos días sobre cómo estudiantes evalúan el tema de la educación a distancia, cómo se viene dando. Y Natalia Lotier nos va a contar cuáles fueron los resultados de este estudio. Un tema que viene rondando todos los programas de Toma Nota, que por supuesto nos tiene preocupadas, nos tiene alerta, es saber cómo se está dando la educación en este contexto. No solo una educación virtual o una educación a distancia, sino más bien una educación en contextos de emergencia. Porque por supuesto nadie estaba preparado, ni docentes ni estudiantes. No fue una elección el tener este tipo de clases, sino más bien que estamos todavía en ese periodo de adaptación y de ir buscando herramientas para garantizar y aprender entre todos cómo garantizar todavía la calidad académica en este contexto. En ese sentido también te habíamos contado en programas anteriores que desde la UNLAR se había lanzado una encuesta para estudiantes que era un sondeo de opinión pública respecto a cómo se estaban dando las clases. En este sentido fueron encuestados alrededor de 1.200 estudiantes, más que nada de capital, algunos del interior, y solo un 8% pertenecientes a otras provincias. Los datos más relevantes que se pudieron sacar de esa encuesta fueron, por ejemplo, que el 32% de los encuestados opina que la educación en estos momentos está siendo regular, el 25% opina que es mala y el 19% opina que es muy buena. Son datos que invitan a la Universidad Nacional de La Rioja y más bien le exigen seguir profundizando las herramientas que se habían planteado para garantizar esta calidad académica. Sobre todo otro problema que se planteó fue el de la necesidad de una capacitación docente. Los estudiantes consideran que ese es uno de los pilares fundamentales para que mejore la educación en contextos de emergencia. Así mismo, como te adelantamos en el programa anterior, el internet es otro problema clave para que los chicos puedan conectarse. Otros datos que se recabaron fueron por los exámenes parciales. Es interesante saber que el 55% estuvo a favor de concretar la toma de parciales a través de la virtualidad, pero no así con los exámenes finales. El 56% se encuentra en contra de implementar la modalidad de exámenes finales a través de la virtualidad. Todos estos datos los pueden encontrar completos, las gráficas y el análisis, en el Facebook de Prensa Unlar o también en su Instagram y pueden entrar y ver todos los números que invitan a la universidad, como dije anteriormente, a seguir profundizando y a seguir trabajando la virtualidad. Por supuesto que la encuesta fue realizada para poder trabajar a futuro y permitir que la educación sea de calidad aún en este contexto. Como ya lo venimos informando en programas anteriores, la Universidad Nacional de La Rioja tiene una participación activa en las políticas implementadas por la cuarentena aquí en la provincia de La Rioja. Comenzó la cuarta fase y en la siguiente noticia veremos qué participación tendrá la Unlar y cómo implementará las acciones en esta nueva etapa. Yo quiero insistir en que la cuarentena sigue, es decir, y el distanciamiento personal, la higiene y los cuidados sigue siendo el factor más importante. Y creo que a la población hay que decirle que por más que se flexibilicen ciertas actividades que son necesarias, cada una de esas actividades lleva un protocolo. Así como nosotros tenemos un protocolo hospitalario, y es muy importante a la población informarla, educarla y pedirle que la cumpla. En la medida que eso se cumpla, yo creo que nosotros podemos estar y estamos preparados para enfrentar esta nueva fase. Es una fase diferente. Nosotros en salud lo hemos analizado toda la semana, viendo los indicadores epidemiológicos y la posibilidad de enfrentarlo. Creo que si la responsabilidad y el compromiso y la respuesta de la sociedad es la adecuada, las condiciones van a ser similares a las que tenemos llevando hasta ahora. Por lo menos en ese sentido somos optimistas. En esta etapa, la educación, las actividades masivas, las actividades amplias, son las que, como dijo el gobernador y el presidente, van a ser la última etapa en evaluarse en cómo continuar. Pero a pesar de ello, las universidades, las escuelas, estamos trabajando en plataformas, estamos trabajando en dar respuesta a los requerimientos, y estamos avanzando en las guardias mínimas, en el funcionamiento institucional, para seguir poniendo de pie la universidad pública y la educación pública, tan necesaria e importante en este acompañamiento de esta pandemia. Nosotros somos muy respetuosos de todo el trabajo, el diálogo y los consensos que se están llevando adelante en el sistema universitario. Hay un SIN que está trabajando a través de una red rueda, que es la red universitaria de educación a distancia, donde se están haciendo sugerencias. Allí participamos la UNLAR, como todas las universidades, con nuestros referentes. Estamos esperando esas definiciones acerca de cómo pensar esas evaluaciones parciales y finales en este contexto de la virtualidad. Hay un documento que se aprobó recientemente. Nosotros lo estamos trabajando dentro de la universidad porque eso requiere el consenso y el acuerdo de todos los decanos. Todavía no hay una definición tomada en la UNLAR. Hay sugerencias de ruedas, hay sugerencias del área académica, hay un trabajo de la ADIT, que es la Dirección de Educación a Distancia y Tecnología Educativa de la UNLAR, y hay documentos que se están analizando desde las áreas académicas respectivas. Ya en el hospital, por suerte, en los últimos días, se ha completado el esquema que habíamos previsto. Recuerden que arrancamos de una zona de aislamiento de tres habitaciones y seis camas. Ahora ya tenemos una terapia intensiva con nueve unidades completas, 18 habitaciones con 36 camas, con oxígeno, en las cuales se pueden instalar respiradores. Tenemos guardia de 24 horas y hay un nuevo sector muy amplio con 70 camas más. Esto último está preparado para casos leves. El hospital hasta ahora ha recibido casos moderados, una neumonía, por ejemplo, o casos graves, que son los que van a terapia intensiva. Hace un ratito veíamos la primera parte del informe de embarazo en cuarentena, esto de dar a luz en tiempos de pandemia. Vemos ahora la segunda parte de este informe, que es muy interesante, con las voces de las protagonistas y también un profesional de la salud. Lo vemos. En cuanto a la atención de ella, para consultar con el pediatra, no tuve la primera consulta de ella, no la realicé. Tenía que haber ido al hospital de la madre del niño, pero, bueno, no se pudo, atendían solo urgencias. Entonces, he tenido que llamar a un médico pediatra que venga a domicilio, ¿sí? De esa manera realicé el primer control de la bebé y, bueno, próximamente le toca el control de los dos meses. Lo que usa el médico en su consultorio son gafas de protección, guantes, barbijos, ¿sí? Y la higiene de la mano que se realiza entre cada control de embarazo, cada consulta, ¿no? La madre también tiene que concluir a su control con su médico obstetra y es usando un barbijo, ¿sí? Creo que de acá a un tiempo vamos a estar bien, o sea, va a ir volviendo todo a la normalidad. Por supuesto, todos nos ajustamos económicamente en los gastos. Y, bueno, mi pareja trabaja en una agencia de quinielas que retoma actividad este lunes, así que, por ese lado, estamos un poco más aliviados de que vamos a volver a tener un ingreso. Sí, el médico me recomendó que este último tiempo me aísle de todo para evitar cualquier tipo de riesgo con el bebé. Lo mismo después del parto. También voy a tener que hacer cuarentena con el bebé y no lo puede ver nada más el padre. En cuanto a lo social, no he tenido contacto. La bebé, desde que nació, no la conoce ningún familiar. Solo mis hermanas, que viven a media cuadra de mi casa. Y el resto de familiares y amigos no la ha conocido hasta el momento. Estamos esperando que pase la cuarentena para recién poder recibir visitas. Se lo hablo claro con todas estas personas. Las recomendaciones son que traten de evitarse las visitas de los familiares al niño recién nacido. Y si así se realiza, tiene que tener la extrema precaución de usar los barbijos y la higiene de la mano, ya sea con jabón o con alcohol. Si una madre tiene el COVID-19, lo que se hace en el momento del nacimiento, ya sea parto o cesárea, se lo aísla al niño y se le hace un hisopado. Si el niño es negativo y la madre es positiva, la madre lamentablemente no va a poder tener contacto con ese niño ni amamantarlo. Hasta que haga los 15 días de cuarentena la madre. Generalmente los familiares de la madre del bebé que pueden haber estado en contacto con ella, hay que hacer los estudios y el hisopado para saber si tienen o no la enfermedad. Pero lo que tratamos es de reguardar al bebé nacido que haya nacido con un hisopado negativo. El trabajo nuestro no ha disminuido en nada, siguen naciendo niños todos los días. Les muestro la panza para que me crean que estoy embarazada. No hay que desanimarse, hay que seguir para adelante siempre. Como se pueda y ya volveremos a estar bien. Un tema para no dejar de atender es el sueldo de los estatales. ¿Qué está pasando con las y los trabajadores de la provincia de La Rioja y su poder adquisitivo? Escuchemos a Matías Mergerma. Venimos hablando mucho de lo que tiene que ver con la situación de los trabajadores privados. Puntualmente venimos hablando de en tomar nota de los créditos, venimos hablando de las posturas del gobierno, venimos hablando de las inversiones. Ahora, hay algo de lo que hemos hablado poco y es el sueldo de los estatales. Lo hemos mencionado alguna vez. Pero vamos a ingresar al quinto mes del año, estamos ingresando transcurriendo ya el mes de mayo. Y en este mes de mayo, los empleados públicos de La Rioja ya llevan dos meses sin ningún tipo de modificación salarial. Pasados los tres meses, pasados los tres pagos del bono de 4.000 pesos, en el mes de abril y en el mes de mayo, los sueldos de los empleados públicos riojanos son los mismos que en el mes de diciembre. Por estos días se va a conocer el dato de la inflación correspondiente al mes de abril. El acumulado, llegando a abril, ya va a estar por encima de los 18-19 puntos. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales durante esta pandemia ha sido tremendo. Porque cuando uno compara su sueldo del mes de diciembre con lo que va a ser su sueldo en el mes de mayo y toma en cuenta la inflación, el dato es concreto y es contundente. En esta pandemia, evidentemente, los estatales tuvieron garantizados sus suelos y no es poco, comparado fundamentalmente con los privados. Pero al mismo tiempo han perdido muchísima, muchísima capacidad de poder adquisitivo de la mano de la inflación y de los aumentos salariales que en este 2020, por ahora, el gobierno de la provincia no está pudiendo concretar. El Consejo Interuniversitario Nacional destaca y agradece el trabajo que vienen desarrollando docentes, investigadores, trabajadores no docentes y estudiantes de todas nuestras universidades nacionales, quienes frente a la emergencia sanitaria y el aislamiento, activaron las redes solidarias y un intenso trabajo académico. Ellos y ellas no dudaron un segundo en redoblar sus esfuerzos, enfrentando cambios muy profundos en sus métodos de trabajo y enseñanza. Sabiendo las dificultades y sorteando limitaciones, implementaron el uso de herramientas virtuales que se transformaron en un instrumento esencial para asegurar el acompañamiento, la contención y el derecho humano a la educación. Compartimos nuestro profundo reconocimiento para todos y todas quienes posibilitaron que la universidad pública reafirme su compromiso con el país. Mi nombre es Marcos Rosales y estudio la carrera de licenciatura en criminalística en la Universidad Nacional de la Riva. Un licenciado en criminalística trabaja auxiliando a la justicia, el cual se lo considera como un experto conocedor del lugar del hecho en donde se presume que se cometió un delito. Su trabajo va a ser el de tratamiento de la escena, ya sea protegiendo y buscando todos aquellos indicios que se encuentran en la escena, recolectarlos y luego ser enviados a los laboratorios pertenientes para su análisis. De esa manera poder realizar una reconstrucción de los hechos para poder entender qué sucedió dentro de esa escena. Un licenciado en criminalística puede trabajar tanto en un ámbito judicial como extrajudicial, público o privado. Este ambiente público puede ser dentro de las fuerzas de seguridad, fiscalía como en los fueros, civil o penal. Como así también en el ámbito privado como asesor o consultor técnico o perito de parte. El plan de estudio está diseñado, si bien para hacer mayor énfasis en lo que es las cuatro principales ramas de la criminalística, que son huellas y rastros, balística, accidentología, vial y documentología, también se dictan materias que son complementarias para fortalecer esas cuatro ramas, las cuales van a estar orientadas a lo que es el derecho, la medicina y así también la psicología criminal. Para darte cuenta que esta carrera es para vos, el primer principal que tienes que tener es un alma de investigador. Esta carrera es para vos si te gusta trabajar en equipo. Además, bueno, te tiene que atraer justamente esto, qué pasa en un hecho, entender qué sucede y de ahí empezar a investigarlo y profundizarlo. La ventaja que tiene esta carrera es que, a diferencia de otras universidades, se dicta una licenciatura y la licenciatura abarca mucho más contenido que por ahí la licenciatura. Con UNLAR TV y Seguimos Educando, podés aprender desde casa. Ya están disponibles los contenidos de todos los niveles elaborados por el programa del Ministerio de Educación de la Nación que se emite por la TV pública. Ingresá a www.unlartv.com.ar y accedé a los programas del portal Educar, Paca Paca y Canal Encuentro. Consultá los horarios para cada nivel y si te lo perdiste, los contenidos quedan disponibles en la web. Desde el CELU o la Compu, seguí aprendiendo. Desde UNLAR TV, seguimos educando. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Las universidades de todo el país también se organizan para trabajar conjuntamente en este contexto de lucha contra el COVID-19. La Universidad Nacional de La Rioja está en una red interuniversitaria de áreas de comunicación y Nathalie Lotier nos va a explicar en qué están trabajando estas áreas. Se reunió por primera vez la red interuniversitaria de áreas de prensa y comunicación institucional, que pertenece a su vez a la Comisión de Comunicación y Medios del Consejo Interuniversitario Nacional. El mismo fue creado en agosto de 2019, en agosto del año pasado, pero por primera vez se pudo reunir a través de videoconferencia con participación de universidades de todo el país. La coordinación ejecutiva quedó a cargo de la Universidad Nacional de Villa María, mientras que la vicecoordinación quedó a cargo de la Universidad Nacional de Rosario. Esta red, la red IAP, busca generar muchos trabajos, capacitaciones en conjunto, a través de la cual se pueden llegar a hacer trabajos muy interesantes. Como inmediato se planteó la necesidad de visibilizar el trabajo de decanatos y facultades que se está haciendo respecto a la lucha contra el COVID-19 y también de la educación en contextos de emergencia y de virtualidad. Pero algo muy interesante es que se planteó como urgente la necesidad de crear campañas en conjunto y visibilizar la lucha contra la violencia de género. De esta forma, esta primera reunión sería el puntapié inicial para comenzar con los trabajos a futuro y de manera inmediata, sobre todo, desde esta red IAP, que permitirá que todas las universidades del país realicen trabajos en conjunto respecto a lo que es la comunicación y los medios. Ya lo anticipábamos en otros programas también a este tema de que la universidad había sido seleccionada para desarrollar un proyecto de investigación en torno al coronavirus, a lo que se está trabajando a nivel nacional. Y ahora quiero aprovechar, antes de presentar esta nota, para felicitar a la docente e investigadora Patricia Córdoba, que fue la autora del proyecto que quedó seleccionado y que ahora nos va a explicar qué importancia tiene eliminar el virus de papeles y agua. La escuchemos. Hemos recibido la noticia de ser seleccionados de una convocatoria de Agencia Nacional para Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación dependiente del MinSIP. Hemos propuesto la eliminación del SARS-CoV-2 de papeles y de agua a fin de poder disminuir la diseminación del virus dentro de los hospitales y las clínicas. Para ello desarrollaremos una investigación básica para ver la capacidad virucida que tiene la luz ultravioleta en este nuevo virus y a su vez también vamos a desarrollar a partir de esa información todo lo que se refiere a un equipo o a dos equipos. Uno de ellos es para decontaminar papeles y el otro es para decontaminar agua. Nuestra Rioja tiene muchos investigadores que pueden dar respuesta ante una pandemia, como es esta que estamos pasando y de esta manera también revalorizar a todos aquellos científicos que estamos cumpliendo funciones en la universidad, porque la universidad también ha sido visualizada a nivel nacional por esta respuesta que estamos dando desde el área científica. De la mano de nuestro compañero Juana Baltroni llega el momento científico de toma nota. En esta emisión especial de Conciencia Riojana vamos a escuchar a una investigadora de la UNLAR que estudió las potencialidades medicinales de las plantas, la vegetación autóctona de la región. Lo vemos. ¡Suscríbete al canal! Nuestra provincia, como parte del noroeste argentino, tiene en su biodiversidad plantas que son utilizadas en la medicina. Vamos a ver un informe que tiene que ver con este tema y luego vamos a charlar con Mariana Vallejo, quien es la docente a cargo de esta interesante investigación. En Argentina existe una importante biodiversidad y hay especies vegetales de uso medicinal de las que se pueden obtener productos naturales con actividades farmacológicas variadas. En La Rioja, el tipo de hábitat presente hace que las plantas, en estas condiciones de clima y suelo, puedan generar sustancias químicas con potencial terapéutico que a futuro puedan ser aprovechadas para elaborar un medicamento. Desarrollamos este proyecto para conocer la potencial actividad biológica de estas plantas autóctonas sobre enfermedades con un importante impacto social, como las producidas por un tipo de hongos denominados cándidas, o las neurodegenerativas, entre ellas el mal de Alzheimer. En el primer caso, las cándidas están presentes en enfermos inmunodeprimidos, como personas que padecen cáncer o SIDA, y se vuelven resistentes a los antibióticos existentes, por lo que se buscan nuevas alternativas para su tratamiento. Nos centramos en los principios activos de varias especies autóctonas sobre las cuales hay escasos estudios, a fin de encontrar sustancias novedosas, de mejor perfil terapéutico, que puedan ser empleadas a futuro en la fabricación de un medicamento, luego de superar las etapas preclínicas y clínicas de estudio. De este modo, se estudian especies de verbena, heliotropio, sal sola, entre otras, con resultados hasta el momento alentadores. También es nuestra intención revalorizar especies de la región, a fin de promover la obtención de sustancias con potencial terapéutico a partir de recursos naturales autóctonos. De esta manera, queremos contribuir al arsenal terapéutico de agentes que tienen un uso potencial en las enfermedades mencionadas. Luego del informe, nos encontramos con la docente a cargo de esta investigación, la doctora Mariana Vallejo. ¿Qué tal Mariana? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. Mariana, ¿por qué la inclinación hacia este tipo de especies vegetales con potencial medicinal? ¿Por qué se inclinaron a estudiar este tipo de plantas? Bueno, nuestro grupo está inserto en lo que es la Cátedra de Farmacognosia, que es una de las áreas de la farmacia. Y precisamente la farmacognosia aborda lo que es el estudio de los productos de origen natural, con algún tipo de actividad biológica. Es decir, que a futuro sirvan o que estén siendo usados actualmente para elaborar un medicamento. Precisamente es una de las áreas más antiguas de la farmacia, que vino a surgir de la mano de la medicina y después se fue separando. Y es por ello que todo lo que se conoce hoy en día, o gran parte de los medicamentos que se utilizan, han tenido su origen en alguna sustancia de origen natural. Y entre las estrategias que nosotros utilizamos para abordar este estudio son plantas que se usan en la medicina tradicional, lo que se conoce como la etnomedicina. Esa es una de las estrategias que se emplea para el estudio de los productos de origen natural en farmacognosia. Y que es muy importante para nosotros porque es una herramienta que nos sirve como punto de partida para estudiar estas plantas y sus componentes. Muy bien. Y aquí en La Rioja, ¿esta zona tiene alguna particularidad con respecto a la biodiversidad que hay en el país? ¿Hay alguna especie que crezca en esta zona? ¿Que se puede estudiar? Exactamente. Además del hecho de que cada región tiene todo lo que es la salud popular y los conocimientos que se van transmitiendo en forma oral y pocas veces en forma escrita, está la importancia del clima y el hábitat de la región. Si bien en los últimos años el clima ha ido cambiando en forma global o general, esta región es bastante árida, lo que hace es que las plantas y los componentes que las plantas producen respondan a este tipo de estrés. Es decir, la planta está adaptada al hábitat y elabora ciertos componentes bajo ese ambiente bastante agresivo. Y eso hace que los componentes tengan una particularidad o cierto potencial desde el punto de vista farmacoterapéutico. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en el proyecto en estudiar plantas que sean de la región. Y que se utilicen en la medicina tradicional de la zona o argentina. Otras veces nosotros, amén de ese uso que tiene la medicina popular, las investigamos a través de lo que se llama un tamizaje o screening en inglés. Es decir, para un uso diferente al cual ha sido descripto en la etnomedicina. Bien. ¿Estas medicinas tienen algún potencial terapéutico con respecto a las otras medicinas, la tradicional, para tratar ciertas patologías que están estudiando ustedes o son lo mismo o se diferencian? Bueno, primero hay que aclarar que existen lo que se llaman los fármacos de síntesis, que se realizan o se elaboran en la industria a través de algún tipo de reacción química, reacción orgánica. Y a diferencia de lo que son de origen natural, muchos de ellos en la actualidad todavía se obtienen de fuentes naturales porque por síntesis no se han podido imitar. Entonces, por un lado está esta cuestión. Y por el otro hay muchas enfermedades que todavía no han encontrado, digamos, para las cuales no se ha encontrado un tratamiento definitivo. Y los que se utilizan son meramente paliativos. Por ejemplo, uno de los casos son las candidiasis resistentes. Son enfermedades producidas por hongos que se manifiestan en algunos pacientes y que están inmunos deprimidos y para ello necesitamos investigar sobre fármacos nuevos. En ese caso, el reino vegetal te ofrece una diversidad muy grande de compuestos. Para los cuales puede haber otro tipo de acción, a diferencia de lo que se conoce como fármacos de síntesis o convencionales, o los que están en el mercado actualmente. ¿Cómo encararon el tema de la investigación en campo para rescatar ciertos saberes por ahí, que son transmisiones orales de comunidades que capaz que no han tenido contacto con la medicina tradicional y esa medicina académica, que se vale de estas plantas, o que tienen alguna forma interiorizadas estas plantas en su sistema doméstico, por así decirlo, como para curarse y tratar patologías, digamos. ¿Tuvieron algo que ver con eso? ¿Rescataron ciertas historias? ¿Les sirvió esa información? ¿Fueron a buscar esa información en el campo? En nuestro caso, todavía no hemos hecho estudio de campo, pero es una materia pendiente para nosotros, porque es la idea también elaborar algún tipo de manual de la zona, que sirva para recolectar información referida a ese uso medicinal de las plantas. Pero siempre nos referimos a lo que es la etnomedicina, o lo que se conoce también como etnobotánica. Normalmente, en ese trabajo están involucrados los botánicos, los biólogos que se dedican a la botánica, y los antropólogos, que son los que recaban la información referida a las comunidades, generalmente son los pueblos originarios. Y ese es nuestro punto de partida para después realizar nuestros estudios químicos y farmacológicos. Si bien no hemos tenido contacto directo, pero sí vamos a las fuentes de información que nos dan este tipo de datos. ¿Crees que para el campo de la medicina este tipo de investigación, este tipo de actividades que llevan adelante, sería un buen aporte y desde qué sentido? Sí, de hecho nosotros creemos que es un aporte importante por dos cuestiones. Como ya dije anteriormente, por el tema de darle un valor agregado a lo que es la flora de la zona, que para nosotros es importante revalorizar desde ese punto de vista. Y segundo, porque siempre decimos que la naturaleza es sabia. Entonces, desde ese punto de vista, los productos que se puedan encontrar, los productos naturales que podamos encontrar en plantas de la zona, pueden tener algún perfil que sea mejor o superador respecto a los fármacos que ya se encuentran de manera comercial. Para enfermedades como lo son este tipo de candidiasis resistente, que es la enfermedad producida por ciertos cándidas, que son hongos, o enfermedades neurodegenerativas, que es otro de los focos de nuestro proyecto. Como son enfermedades que afectan la memoria, y en su último estadio la capacidad motriz, como lo es la enfermedad de Alzheimer. Para ambos casos todavía se necesitan de fármacos que sean más eficaces y seguros. Seguramente este tipo de investigación abre una puerta con respecto a lo que es, o una alternativa a lo que es la industria farmacéutica comercial, digamos. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de puertas abre? Y si, bueno, si hay en el horizonte un futuro con respecto a eso, ¿hay una farmacéutica alternativa con respecto a eso? En ese caso también hay que hacer la discriminación entre lo que es el medicamento o especialidad medicinal, que es la, digamos, la cajita o la pomada que uno encuentra en la farmacia, y después lo que se conoce como medicamento herbario, que es otro tipo de medicamento, que también tiene cierta regulación, ¿sí?, por las entidades sanitarias de nuestro país, y después lo que se llama la planta medicinal, que es lo que va a encontrar en la alboristería, por ejemplo. Hay mucha gente que recurre a ese tipo de producto porque obviamente es más económico que ir a comprar un medicamento. Entonces, todo lo referido a lo que es la planta medicinal, estas investigaciones también aportan porque dan cierta seguridad en el uso, en lo que sería la postología, que es cómo vos lo tomás, la dosis o la frecuencia, etc. Y es importante y es algo que la Organización Mundial de la Salud alienta, a que eso que se consume bajo otra línea, digamos, en forma alternativa, como vos decís, tenga ciertos fundamentos científicos, cierta base científica, como para que la gente se quede más segura. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido, María, la verdad que es muy interesante. No, gracias a ustedes por la invitación y por difundir lo que hacemos. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana. Conciencia Riojana Y así llegamos al final de este programa y quiero invitarlos a ver las transmisiones en vivo de los actos de colación de grado y posgrado que está llevando a cabo la universidad de estos días. Comenzaron el martes, se extienden hasta el viernes. Desde las nueve y media de la mañana ustedes lo van a poder ver en vivo por la página web de Unlar TV, www.unlartv.com.ar Allí pueden acompañar a los y las profesionales que estarán recibiendo sus títulos de los cinco departamentos académicos de la universidad. Recuerden que también pueden seguirnos en otras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Allí nos van a encontrar como Unlar TV. Así que les mando un beso grande, especialmente a Fer Castro que nos ve todos los miércoles. Le dije, bueno, te voy a mandar un beso este miércoles, Fer. Gracias por estar ahí siempre. Gracias a ustedes por estar del otro lado de esta pantalla. Y nos encontramos el próximo miércoles a la una de la tarde por Canal 9. Tomen nota de esto. Quédense en sus casas, sean felices, sigamos todos firmes, con convicción que nos está yendo bien. Lo estamos haciendo bien, ¿sí? Quedémonos en casa. Hasta la próxima. Chau.